Vámonos a Sin Censura. Interesante el aporte, gracias de todo corazón. Nos vamos ahora a segmento Sin Censura con Ventura. Ventura, estamos contigo y con Graimer. ¿Luke quiere aclarar algo rapidito? Aclarar antes de irnos que nosotros respetamos las opiniones del muchacho, alabamos su valentía, pero no de esa forma estamos diciendo que todo lo que él dice es cierto. No, no, no. A las autoridades que investiguen. De hecho, derecho a réplica, ¿qué es lo que se está oyendo? ¿Qué es esta vaina? Pero eso lo dijo él, lo que él dijo. Este sonido, este hon. Lo que dijo, lo dijo a él. Oye, cualquier gente que se siente afectada tiene valor y derecho a réplica. En nuestro programa de televisión, si usted está afectado por los comentarios que hacemos, usted tiene derecho a réplica. Háganlo, cóselo. Bueno, aquí estamos. Hay una situación con esto, ¿eh? Sí. El dominicano. Donde quiera el dominicano. Pero además se destaca. Hay buenos. El dominicano hace cosas que no hace nadie. ¿Cómo cuál? En España hay un castillo en Aragón. No, no, no. Que tiene casi mil años. Ay, Dios. Es una reliquia. Espera, es lo que coja más linda tú. De la humanidad. ¿En dónde? En Aragón. ¿Qué cosa más linda? Con mil años casi descontruidos. Guau, 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 guau. Ahora sí que no entiendo. ¿Y eso qué aporta? No entiendo esto. Yo no estoy entendiendo. ¿Cuál es el aporte de esa interrupción? Primero, ¿qué es un tín guau, guau? Ni el castillo ese que no aporta ni el guau, guau. ¿Cuál es el letrerazo que le puso ese dominicano a ese castillo histórico? Guau, guau, guau. Ahora estoy entendiendo. ¿Qué es? Guau, guau, guau. Eso fue dominicano. Bueno, es que somos los únicos que vengan con los guau, guau. Pero fue un dominicano eso. Claro. Pero oye, oye, oye. Prueba de que fue un dominicano aventura. Pero, pero, ¿cómo es su...? Dentro de la jerga de la vaina, de la... ¿De la vaina? ¿De qué vaina? ¿De qué vaina? El raperismo. El raperismo. ¿Cómo es el raperismo? ¿De qué? La música urbana. Ah, ok. Ahora sí, ahora sí. Esa es una de las jergas de uno de los urbanos que se llama Rochi. No, pero oye, ahí no hay un montaje. Eso no es Photoshop. Yo pongo de todo. No, no, eso es Photoshop. Eso es Photoshop. No, no. Eso se lo puede hacer. Por otro. Ponle otro, al favor. Por favor. ¿En cuánto que sale que está en el eterno castillo? Señores, eso se puede montar porque yo me resisto a que yo estaba ahí anoche. ¿A dónde? ¿En el castillo? ¿En el castillo? ¿En el castillo? Tú estás, Ventura, Ventura. Es el castillo de la pomia de Guanajuato. ¿En el castillo, Ventura? Mira, 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 mira. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. ¡Tingua, guagua! O sea, subir a esa loma donde está ese castillo. Esa loma no, era esa colilla. eso mismo que le comentaba abigail la esquina del palacio la vendieron embadurnaron la catedral entonces eso y más puede ocurrir y aquí lo destruyeron haciéndole grafiti cultural mira el mapa tuve a esta república dominicana verdad mira a dónde llegaron los tengo aguas atiendes no se llama el sopleo era esto mira 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 para dónde que va mira mira dónde llegaron los guaguaguas mal que han hecho hasta el castillo molina ahora el tiempo de los guaguaguas como que la evidencia de qué punto dominicano que yo estoy esperando lo que yo digo que sea un dominicano pero es sospechoso porque el pueblo pero no pero necesitan un poquito de pueblo ustedes de juventud más la propia ha dicho pues tenemos una propia aquí y la propia es una buena mano dominicano la propia ha dicho que es un grupo de delincuenta de guaguaguas que han disfrutado mejor definición de guaguaguas vamos a ver guaguaguas señores el único viejo que tan que está conectado con la juventud con el lenguaje soy yo aquí los problemas que tiene la aventura los problemas que tiene este país para venir a dedicar con guaguaguas que estamos pegando al guaguaguas mire señores esto mira a mi vehículo me ha robado los espejos retrovisores no más que a mí y yo porque si lo pido por internet me van en 50 veces más si lo compra en la casa también pero eso ahí tiene instalado como 50 años y nadie lo cierra ahora y te pregunto a ti a qué distancia está un destacamento de donde hacen ese negocio que lo comandante policial no sabe que eso es robado pero que eso lo sabe todo el mundo pero 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 mire mire que esperate espérate ese es su trastorno mira y 1 2 3 4 5 6 que imagen más hermosa si agarraran a todos los delincuentes oye sería una doble moral y una hipocresía deprimando en vaina usted tiene que defender su propiedad ahora que tuviera hecho no sé pero es una imagen hermosa para todos